Hola mis consentidas como están siendo ustedes bienvenidas a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy les traigo la reseña swatch y tutorial de parte de la colección de color porque sacó junto con esta youtuber bloguera que se llama shayla ella sacó una colección junto con color porque viene tres paletas tres labiales un gloss y dos iluminadores el gloss y los iluminadores en polvo no los adquirí porque de verdad no son productos que a mí en la personal me guste este utilizar pero si compré la paleta que esta que está aquí y tres de sus labiales que ustedes ya lo vieron en el vídeo haul del día de las madres fueron parte de los regalos que me dieron mis tres hombres así que hoy estaré haciendo la reseña swatch y tutorial de estos productos últimamente colorpond no me ha sorprendido con las colecciones o con los productos nuevos que han sacado siento que han sido muy básicos lo mismo de siempre pero esta paleta en lo personal si me llamó mucho la atención porque tiene una gama de colores muy pero muy bonita hay un azul petróleo brillante que tiene unos destellos impresionantes que me gustó bastante y ahora que le hice swatch siento que esta paleta que está aquí es una paleta perfecta para looks nocturnos dramático es una paleta que se presta mucho para looks de noche me gustó bastante y tiene y es una muy pero muy bonita paleta y vendría a ser la primera paleta en este formato de 16 sombras de color porque anteriormente nos había acostumbrado con paletas de 12 sombras pero esta es la primera que sacó con más sombras y nos vino regalando un espejo de un tamaño pues considerable pero bueno mis consentidas antes de continuar con este vídeo suscríbete si aún no lo he hecho para que entres a formar parte de esta comunidad de mis consentidas anda y activa esa campanita para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos sígueme en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal marijia coman y sin más conversación porque normalmente estos vídeos suelen ser largos vamos a comenzar ok como ya les enseñé la paleta esta se ve así es en negra con morado un mate y tiene como unos splashes de color que vendrían a ser en dorados y ésta se siente con un poquito de alto relieve la paleta se llama perception y como les digo es una paleta nocturnal tiene unos muy bonitos colores entre la gama de los cálidos y los fríos y tiene muchos tonos satinados y metálicos que es una paleta súper súper hermosa y algo que me gustó en esta paleta que color pol le dio un poquito de cambio no tan sólo por el espejo sino porque esta paleta si tiene el nombre de las sombras aquí adelante a diferencia de sus anteriores paletas como esta que está aquí que se llama yes please viene así simple sin los nombres de las sombras solamente vienen atrás pero en la paleta perception viene tanto aquí adelante como aquí atrás siento que esta vez color pol dio un cambio estas paletas están saliendo por un costo de 23 dólares la de acá saben costar 16 dólares pero por cuatro sombras más pues vale un poquito más más el espejo y así esta es la primera paleta que sacó en este formato ya sacó una segunda que no la pienso comprar porque es más de los mismos que es de neutrales con sus tonos fríos y más bien no me acuerdo pero esta sí está bonita mis consentidas como les digo tiene unos tonos preciosos tiene un verde azul rosa en los tonos este shimmer metálicos que son realmente de ensueño y tienen una muy buena pigmentación la paleta es sólida mis consentidas todos y cada uno de los tonos hacen un excelente swatch pero bueno vamos a ver los swatch que logré con esta paleta por como vieron esos fueron los swatches de esta paleta cabe recalcar que esta paleta tiene cuatro tonos mate tiene este café oscuro tiene este khaki por decir así o tiene estos dos naranjas amarronados muy bonito y viene justo y necesario para hacer tonos de transición y agregar profundidad y pues el resto este jugamos y vamos bailando con los tonos atinados metálicos inclusive hay unos que otros duocrón ahí así voy a buscarle un pero un error a esta paleta es que no viene ningún tono mate clarito para sellar la sombra pero yo de eso si no me molesta mucho mis consentidas porque puedo sellarlo tranquilamente con algún este setting powder pero esta paleta me gustó siento que es bastante sólida se puede jugar mucho con ella pero bueno mis consentidas algo que siempre les digo una cosa son los swatches y otra cosa muy diferente es trabajarla en los ojos así que ahorita lo que voy a hacer es preparar mi canvas acercar la cámara y vamos a ver qué maquillaje logramos con esta hermosísima ok mis consentidas bienvenida sean a mi canvas ya preparé mi párpado le puse corrector utilicé este corrector de wet and white en el tono light ivory y lo sellé con polvo suelto no recuerdo cuál utilicé y lo sellé con polvo suelto ahora por aquí le estará apareciendo este corre es las sombras que voy a ir utilizando pero empezando con el maquillaje voy a utilizar la sombra culture y esa va a ser pues mi sombra de transición ok mis consentidas así quedó el tono de transición y me sobre que que encantó mis consentidas porque si difuminó bien y aportó bastante color a la transición yo pensaba que iba a ser un poquito más sutil pero ahí me dio una gran sorpresa tiene un bonito bonito tono de transición shayla es una mujer de piel oscurita entonces ahora sí siento porque vienen estos tonos de esta paleta no tan sutilones porque pues tiene que tener muy buen pigmento para que sobresalga en este tipo de piel ok ahora me voy por revenge que es un café anaranjoso para agregar este lo que es profundidad a este maquillaje voy a regresar a la anterior brocha y difumino los filos bueno así ya va quedando nuestros ojos mis consentidas que puedo hablar de la calidad color por siempre que saca un producto lo hace con toda la calidad del mundo esta sombra se difuminan solo se entremezclaron bien es una paleta como les dije al principio sólida en cuanto a su swatches y hasta ahora en cuanto a su calidad pues muy pero muy buena ahora me voy a tomar ese azul que desde que abrí la paleta tengo deseos de probarlo y ese lo voy a aplicar en absolutamente todo mi párpado móvil prácticamente creo que va a salir como un smokey hay así que vamos a ver qué tal me va con esta sombra ya aplicada la sombra voy a regresar con la que aplique profundidad y voy a difuminar ok mis consentidas esta sombra si tiene bastante fall out y aquí van mis pensamientos sobre esta sombra no es la sombra que esperaba azul petróleo no es una sombra bien oscura más gris más como decir carbón pero los destellitos son azules lo que hace ver que esta sombra se vea este como azul pero realmente no lo es es como decir así es una sombra negra con destellitos azules pero aquí en el ojo no le siento o no le veo lo que ese glitter azul se pierde y aparte que tiene bastante fall out pensé que era iba a ser mi favorita pero no lo es entonces ahora lo que voy a hacer para lograr el maquillaje que yo realmente quería ver si me salen mis consentidas me voy por la sombra número 14 que esta sí creo que es azul y la voy a aplicar encima de toda esa sombra oscura que había aplicado voy a regresar a la brocha esta pero voy a agregarle un poquito de color y difumina ok ahora sí logré lo que realmente quería en lo que es el ojo quería o como un smokey azul ahora mis consentidas esta sombra si tiene bastante fall out bastante caída como verán cayó bastante y como tienen un buen buen pigmento pues manchan un poquito pero nada lo que nada que una buena toalla desmaquillante pues no saque como consejo hagan su rostro algo ok mis consentidas ahora me voy por un boderet o algo así que es un tono satinado clarito y lo voy a aplicar aquí en mi hueso de la ceja despacito para elevar la mirada wow este color me gustó bastante mis consentidas es uno de esos tonos medio duocromados de la paleta pero bueno mis consentidas ahorita lo que voy a hacer fuera de cámara es aplicarme pestañas postizas hacerme todo lo que es mi rostro y regreso para terminar ok mis consentidas ya estoy de regreso y ya hice prácticamente casi que todo mi rostro y en cuanto a los ojos no le hice delineado solo le aplique pestañas postizas y puse un delineador negro tanto en la línea de agua de arriba como la de abajo utilicé el astin drama de Maybelline que hasta ahora no hay lápiz que lo venga a suplantar es muy bueno la paleta me gusta pero no me mata eso es lo que voy a irle diciendo hasta ahora ahora me voy por un tono que se llama titus que es como un gris amarronado y eso lo voy a poner bien pegado a lo que es el crecimiento de mis pestañas inferiores encima de este le voy a poner esa sombra azulita 14 para difuminar un poquito lo que es el filo voy a tomar Couture que fue la sombra que utilicé de transición en lo que es el lagrimal voy a llevar spill de tea ok voy fuera de cámara a sacar lo que es el baking a terminar el resto de mi rostro y regreso pues con el agua ok mis consentidas así quedo pues nuestro maquillaje de ojos ahora me voy por los labiales y al final le doy mis pensamientos sobre esta paleta como parte de la colección salieron tres labiales de su línea looks que es esos labiales en barra yo anteriormente no había tenido la oportunidad ni de comprar ni de adquirir ninguno de estos labiales porque no es que el labial en barra sea mi favorito pero si me urgía por probarlos a ver que tal voy a empezar por esto que se llama OU que es este labial que está aquí creo que a esto fue que le hice swatch en el día del video haul ajá y es un tono anaranjadito ya ustedes van a ver el swatch oh que bonito tono lo que si les digo que se siente súper súper cremoso al tacto y este como les digo se llama OU tiene un tono tiene un nombre bien peculiar el siguiente tono se llama Simon Seals tiene unos nombres medio peculiares y pues ya saben me encanta mucho el formato de estos labiales se siente bien pesadito y a la vez es lujosito porque es un gold rose lleno con estrellitas es muy bonito y como les dije este se llama Simon Seals y vamos a ver pues el swatch que lindo tono que precioso ese tono wow que bello y les digo se siente súper pero súper cremosito este tono está preciosísimo mis consentidas y ahora nos vamos por quickie que también vendría a ser un nude anaranjado creo que ese es el que me voy a poner en los labios y pues vamos a ver el swatch oh ajá es un nude bien bien bonito mis consentidas y estos son los tres swatch de estos tres labiales que salieron como parte de la colección y pues voy a aplicarme este y regreso ok mis consentidas me apliqué este labial que se llama quickie y no me gustó como se me ve es un labial bastante nude poco favorecedor para mí o simplemente pues no me gusta entonces ahora me voy por uy a ver pues como se me ve pues con este que está aquí ok mis consentidas ya me puse el otro labial y como que ahí si me fue un poquito mejor y pues mis consentidas este fue el look logrado con esta paleta de Perception de Shaila para color pop y pues mi consentida pues como vieron logré un look sólido bien bonito un smokey eye con tonos azules y naranjas es la primera vez que puedo decir que estoy indecisa sobre los pensamientos de esta paleta de color pop los tonos están muy bonitos la gama de colores me gusta bastante pero a la hora de trabajarlos lo que son los satinados al menos yo utilicé tres o cuatro de estos que están aquí este azul que está aquí que era el que más me gustaba de la paleta simplemente no me gustó para nada a la hora de trabajarlo aparte que vuela para todas partes una vez que se lo aplica deja de ser ese azul que me fascinó a primera vista y si llega a ser un simple negro sin gracia y que es un poco pachi ahora este sí para que trabajo súper súper bien mis consentidas este gris también me gustó cuando lo aplique aquí de los mate no tengo quejas y sobre el tono que utilicé en el lagrimal que se llama es split the tea hermosísimo la paleta está bien bonito pero tiene unas fallas que no había visto en otra paleta de color pop y lo que le voy a quitar por primera vez en mi vida que hago una reseña de esta marca no le voy a dar el 10 sino que le voy a dar un 8 porque simplemente pues para mí no es la paleta que se ve a primera vista que te enamora por los colores a la hora de trabajarlo deja de ser esa paleta boom que me enamor que te enamora a primera vista no sé no sé ni cómo explicarlo ahora en cuanto a los labiales prácticamente tres dos de los tonos no son de mi agrado este que está aquí el que me puse anteriormente realmente no es de mi agrado siento que es de esos tonos que le van a otro tipo de piel y no necesariamente a la mía creo que me voy a quedar solo con este porque el color está divino y los otros dos pues no sé pasarán a mejores manos o por lo pronto los pondré ahí en mi torrecito de labiales hasta ver qué hago con él ahora mis consentidas siento que las marcas están enfocando demasiado en sacar paletas neutrales tanto que están cansando y no he comprado paletas muy variadas últimamente porque están en lo mismo en lo mismo y ya ahora que varíen un poco porque siento que es más de lo mismo y comprar una paleta simplemente porque es tu marca favorita pero ya todos esos tonos los encuentras en otras paletas no pues le hayo sentido mis consentidas pero bueno mis consentidas eso fue todo por el vídeo de hoy espero que esta reseña swatch y tutorial te sirva de algo si decides este comprar parte de esta colección vamos a ver que de nuevo nos trae color pop porque por ahí anda anunciando una paleta es que se ve prometedora pues pero veremos veremos a la hora de verla pero mis consentidas si te gustó este vídeo regálame un dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta manera la consentida alfa se da a conocer y esta comunidad de mis consentidas sigue creciendo yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todo y todo lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy muy grande bye mis consentidas